Cada 15 de noviembre, Halo Combat Evolved cumple años. Una de las entregas más míticas, especiales y únicas por el simple hecho de ser el primer juego, marcando el tono y la historia para la increíble franquicia que Bungie y 343 nos han ofrecido durante los últimos 22 años. Pero, todo pudo ser muy distinto. En esta ocasión y como ya es un poco de costumbre, quiero hablarles de aquellas cosas eliminadas y cortadas del juego antes de llegar a su versión final. ¿El jefe maestro sería un cyborg? ¿Aquellas armas, vehículos y animales que fueron eliminados? Todo lo tendremos acá. Además, claro de hablar un poco del concepto que Bungie originalmente había pensado para esta saga, ya saben, como un juego de estrategia al más puro estilo de Halo Wars. Le mando un saludo a The Shadow que me apoyó en el video pasado con 20 pesotes, ya te la sabes. Y un enorme saludo y abrazo de macho para Tora Akashic, que volvió a aparecer épicamente con sus 25 dólarotes. Bueno, comencemos con algo muy simple. Aquellos aspectos de personajes que fueron modificados, como por ejemplo el Capitán Kiss, al cual lo veíamos más avejentado. De hecho, estaba calvo. Cortana fue otro de esos personajes. Aparte de que tiene un corte de cabello más parecido al que veíamos en Halo 4, también tenía ropa. Lo cual se componía de un top y una falda. Debo decir que no se ve mal. Y claro, podríamos decir que en el caso de ambos personajes solo son aspectos preliminares mientras diseñaban las versiones finales, ¿no? Pero, en el mismo storyboard, el jefe maestro ya trae su mítica armadura Mark V, así que también puede ser que los hayan cambiado de última hora. Por cierto, en estos mismos guiones gráficos, en la parte en la que los técnicos despiertan al jefe de Crio Sueño, podemos ver que antes tenían planeado que esta versión de la armadura fuera la Mark VIII. Curioso, ¿no? Guilty Spark igualmente iba a tener un aspecto más parecido a una mininave, por así decirlo, en vez de lucir gordito y bonito, muchacho. Tenía esta extraña forma, y viendo este diseño me alegro mucho de que lo hayan cambiado. El ojo de Spark le da mucha personalidad al monitor, la verdad. Es más, los Sentinelas eran clones directos de Guilty Spark. Acá vemos al jefe y a Cortana rodeados por muchos de ellos cuando trataban de activar el índice de activación. Por lo que entiendo que sería similar al Warden, es decir, aunque destruyéramos miles de cuerpos, la mente de esta ansila seguiría en función. Y por supuesto que el protagonista igualmente tuvo una gran modificación en su aspecto. El jefe maestro, como lo pudimos ver en aquel primer avance de 1999, era muy diferente a que conocemos hoy en día. Contaba con una armadura que, por cierto, ahora podemos encontrar en la versión de Halo 2 Aniversario. El punto es que, antes de que la IP fuera adquirida por Microsoft, este era el aspecto del héroe. Y probablemente así hubiese llegado a su versión final, si no se hubiese convertido en un juego exclusivo para la Xbox. Todas las primeras capturas e incluso en una portada de revista se promocionaba esa versión de la armadura. Claro que eso fue en la época en la que el juego todavía era un concepto. Y también en la que Halo iba a ser un juego de estrategia en vez de disparos en primera persona. Ya hablaremos de eso más tarde. Pero acá les dejo más imágenes de lo que pudo haber sido la armadura personal de John. Como dato curioso, antes de que se propusiera la idea de los Spartan, tal parece que el héroe iba a pertenecer a un cuerpo llamado Cyborgs. Probablemente haciendo referencia a Marathon. En varias partes los marines se referían al jefe de esta manera. Y quizás esto solo era un término que pensaron los de Bungie en lo que se les ocurría algo mejor. Pero, si nos ponemos a pensar bien, los Spartan prácticamente son cyborgs. Puesto a todas aquellas mejoras inorgánicas que se les fueron implantadas en las aumentaciones. En el caso del Covenant, en el avance de 1999 ya teníamos una versión bastante acertada de lo que serían estos alienígenas en la versión final. Pero aún así, pudimos ver a unos élites que diferían levemente de sus versiones con cuatro mandíbulas. Para empezar, parece que la coraza que estos llevarían era mucho más ligera, teniendo varias zonas abiertas. Además, claro de que tenían una boca bastante normal, es decir, con tan solo una mandíbula. Además de que prácticamente tenían los colores de Freezer. No me diga. Como dato curioso, el personaje llamado Osa Celos, porta una armadura basada en esa primera versión de los Anguilis. Esto fue canonizado en la enciclopedia de Halo. Aún así, en el papel quedaron muchos otros diseños para estos muchachos. Versiones mucho más parecidas a los Anguilis de Combat Evolved. Y algunas otras versiones que directamente me parecen horribles. Solo mira ese asqueroso rostro. El mismo caso con los Jackals. Mira estos diseños todos feos. Feos, quizás en el buen sentido para un alienígena. Pero debo decir nuevamente que prefiero mil veces a los Jackals que tuvimos al final. En el caso de los Grons encontré muy poco. Tal vez lo que más varía eran esos tanques de metano que estos pequeñines siempre cargan consigo. Pero también encontré estos conceptos en donde estaban explorando el tipo de cuerpo que tendría esta especie, la verdad. No lucen tan adorables como los Gronsitos que tuvimos luego. Bueno, no son adorables. Y en el papel escribieron algo así como caparazón o concha. Por lo que entiendo que estos amigos tendrían la capacidad de protegerse dentro de... Alguna de esas cosas. Hablemos de armas aprovechando que estamos hablando de primeras versiones. Este fue uno de los primeros diseños del rifle de asalto, ya sabes. De cuando todavía tenía sus lanzagranadas en vez de una linterna. Pero en 1998, también había una variante bastante diferente. A pesar de que solo es un concepto de arte, nos da una buena idea de qué tan diferente pudo ser. Incluso para demostrar qué tan rápido hacían los cambios los de Bungie. En esta captura de pantalla hecha por ellos mismos para promocionar su aparición en el E3 del 99. El diseño del rifle de asalto ya había cambiado. Entonces sí, estaban trabajando al 200% de su capacidad. La Magnum pasó por algo similar. Entre algunas de las variantes, uno de los primeros diseños es el que tiene el sargento en las manos. Un diseño bastante tosco, si me lo preguntan a mí. Muy parecida a esa arma que salía en Perfect Dark Zero. Incluso en este arte de un flot podemos ver sosteniendo esa misma versión de la pistola. La cual supuestamente estaría inspirada en las pistolas Luger de la vida real. El lanzacuetes fue otro más. Pese que en algunas imágenes vemos solo algunos cambios de color. La primera versión de este era un lanzamisiles y se veía algo así, algo más cercano a lo que pudimos ver en Halo 5. La escopeta tuvo leves cambios. De hecho, la mayoría de las imágenes que encontré son la misma escopeta pero de diferentes colores. El sniper, por otro lado, sí que cambia. Para iniciar, tenían ese aspecto más parecido a un rifle Walter o Stair. Ya saben, igualmente de la vida real. Y de hecho, lo que más llama la atención son esos detalles que parecen y fueron hechos con madera. Algo que poco a poco fue evolucionando hasta llegar a una versión muy parecida a la que tuvimos al final. De hecho, los de Bungie bromeaban diciendo que la primera versión parecía algo así como una pala vieja. Ahora sí, vayamos con las cosas eliminadas. Comencemos con los vehículos. Como bien mencioné, Halo al inicio se había concebido como un juego de estrategias. Y al ser este el caso, es que contaríamos con muchísimos vehículos que fueron recortados. Además de que luego el juego fue pensado como un shooter pero en tercera persona. Donde agregarían muchos otros. Pero pues, que igualmente se quedaron en el camino. Tal es el caso de los tanques. Quizás todos estos eran simples rediseños uno del otro. Pero pues, habían muchísimos. Asimismo, teníamos al tanque de sigilo o tanque furtivo. Al cual los de Bungie llamaban Black Scorpion. Este tendría menos blindaje que su contraparte, además de ser un tanto más pequeño. Pero al mismo tiempo sería mucho más liviano, rápido y silencioso. Acá hay una comparación mucho más directa para que puedas ver las diferencias entre ambos tanques. El caminante mecánico o mecha personal fue desvelado por Marcus Erreleto, director de arte durante la época de Bungie. No hay una gran descripción de estos, pero sin duda alguna podemos imaginar que eran robots de ataque. Y que de acá salió el concepto para la creación de los Cyclops y probablemente los Mantis. Existía un helicóptero que según Frank O'Connor no se veía lo suficientemente futurista para estar en el juego. Y pues fue eliminado. Estuvo activo durante la época del juego de estrategias. Y cuando pasó a disparos en tercera persona, este se convirtió en otra cosa. El Kestrel, un vehículo aéreo humano que fue recortado pese estar modelado. Fue considerado nuevamente para Halo 2, pero corrió con la misma suerte. Fue hasta Spartan Strike que hizo su debut y posteriormente fue canonizado. Y sí, como lo estás viendo, se parece muchísimo a los Wasp. No dudo que este vehículo haya sido la inspiración para ese otro vehículo. Ahora, al igual como los helicópteros, los Homer fueron diseñados para el juego de estrategias, pero nuevamente no se veía futurista. Este contaba con un par de ametralladoras en la parte superior, pero como bien sabemos, fue el Warthog, que incluso se ve más retro, el que terminaría reemplazando a este vehículo de guerra terrestre. Y finalmente, como no podía ser de otra forma, los vehículos acuáticos, los cuales fueron descartados completamente debido a la cantidad de errores con los que estos contaban, ya que rebotaban demasiado o directamente podías andar con ellos fuera del agua. Además de que según las palabras de Bungie, los vehículos eran bastante inútiles. Creo que el más conocido es el Dossi, el cual parece y tuvo una versión modelada al 3D, pero al mismo tiempo también había un modelo al cual los de Bungie se referían a él como bote zanahoria, porque parecía tener dos grandes zanahorias a los costados. El Dossi existe en el universo de Halo actualmente, solo que es un vehículo de nieve. En el caso del Covenant, contaban con dos tanques, uno es el que estás viendo en pantalla, durante la época de juego de estrategia. Estos probablemente serían la infantería terrestre más fuerte que tenía el Covenant. Posterior, Marcus Serreletto haría un rediseño a estos viéndose así. Y luego estaban estos otros diseños. Sí, ya sé que este es un setup, pero tal como lo dijo Joseph Staten, este en realidad era un diseño extremadamente viejo para los tanques del Covenant. Al no utilizarse, pues, aprovecharon no solo el vehículo, sino también las texturas, donde harían su debut volando y como el vehículo personal de Cesar Refumi. Para terminar con el Covenant, existía un bombardero enorme, que medía 12 metros de ancho y 10 de alto. Era algo así como una gran plataforma pesada. Además de que, como bien lo dice su nombre, sería una unidad bombardera. Quizás su diseño con esos brazos hacia adelante ayudaría en la creación de los Spirit, que sí vimos en los juegos. Y, para terminar con los vehículos en general, existía la idea de implementar un tanque Forerunner. Este dispararía un rayo de ráfaga corta, que haría un contraste al tipo de disparo con los Scorpion y los Grey. Sería un vehículo de color blanquecino, y según las palabras de Marcus Serreletto, la idea es que pareciera una antigua calavera flotante, y que por el paso de los años, se habría corroído. Y gracias a eso, tendría ese color marrón o rojizo parecido a sangre seca. Vayamos con los enemigos, especies y animales eliminados. Miren, como ya hice un video completo analizando el bestiario de Halo, con animales que sí han aparecido en los juegos, como aquellos que fueron eliminados. Y ojo, no solamente son animales de Combat Evolved, sino absolutamente de todos los videojuegos. Pues, me concentraré más en actualizar aquellos que no mencioné en ese videíto. De todas formas, te dejo el link allá abajo en un comentario fijado. Primero, tenemos a los Kellboks, que a pesar de parecer unos insectos sin mucho chiste, se supone que estos volaban hacia donde había un cadáver en el campo de batalla, ya fuera de los enemigos o de algún miembro del UNCC, y se los llevarían para comérselos. La idea era de que estos animalitos limpiaran el entorno para el jugador. Los Stalker eran criaturas nativas de la instalación 04, pero que los miembros del Covenant habían capturado para tenerlos como mascotas y utilizarlos en contra del jefe maestro. De hecho, en los bocetos se le puede observar un collar alrededor del cuello. Y aquí podemos ver algunas otras criaturas sin nombre que... No se sabe mucho sobre ellas. Si eran dóciles o eran agresivas. El hecho es que, como bien sabemos, estos animales fueron removidos por falta de tiempo. Por los bugs, y pues también porque decidieron centrarse en cosas más importantes para el juego. Pero, ahora se conoce otra supuesta razón por la que Bungie los habría removido. Supuestamente esto se debía a que si el jugador veía una gran cantidad de fauna viviendo en el anillo, esto le restaría impacto a la aparición del Flood. Porque según la idea era tener paisajes vacíos, con sonidos abismales, que creaban esta ambientación de un lugar antiguo y misterioso en el que no había nada más que nosotros contra el Covenant. Y que poco a poco, nos íbamos quedando en soledad. Hasta encontrarnos con las temibles bestias que despertarían para alimentarse un poco con los muertos. Miren, esto me parece más una excusa que otra cosa. Porque perfectamente pudieron haber implementado ambas cosas. Hacer un balance. Y sin duda alguna lo que ocurrió fue la falta de tiempo y punto. En el video que les recomendé, menciono también a los ateus. Algo que parece un enorme simio con una gran cola y de gran tamaño. A los gusanos de roca. Bichos que parecerían una enorme piedra en el camino, pero al acercarte te atacarían. A los trílex. Animales que pues, sí, tenían tres piernas. A los tórax. Que eran de mis favoritos, pues tenían ese ojo en el tórax, vaya. A los bullpard. Animales cuadrúpedos parecidos a un leopardo. Y claro, cómo no, a los clásicos lobos ciego y a las bestias espinas. Animales que siempre parece y aparecerán en la nueva entrega y pues, nada más no. En el caso del Comenant también hubieron especies eliminadas. Primero, les presento a aquellos que no tienen nombre. Y que probablemente fueron solamente primeras versiones de esas otras especies que vimos en los juegos. A pesar de ser solamente dibujos, pues te puedes dar una idea de cómo lucirían con los gráficos de Comatevol. Y ahora sí, les presento al Trinol. Y que utilizarían la fuerza bruta y sus puños como arma principal. Más teniendo en cuenta esas enormes garras con las que contaba. Fue pensada nuevamente para Halo 2 donde le habían cambiado hasta las texturas y el tipo de iluminación. Y pues, no salió de nuevo. Los ingenieros, por supuesto, eran otra especie que harían su debut acá. El concepto de estos no difiere mucho de Halo 3 o DST. Eran criaturas tranquilas, pero inteligentes. Capaces de descifrar toda aquella tecnología Forerunner. Que los otros miembros del Covenant no podían manipular. Las bestias tanque eran otras criaturas enormes. Aproximadamente midiendo 3 metros y medios. Atacarían con un arma que estaría suspendida, además de contar con 3 extremidades. Según las teorías de los fans, esta especie pertenecería a los Legolo. Ya sabes, por esas texturas en sus brazos que se semejan bastante a los gusanos que componen a los Hunters. Y finalmente tenemos a los Francotiradores. Especie muy ágil que hasta donde tengo entendido, podrían girar su cuerpo para dispararte desde la posición en donde estuvieran. Además de poder trepar árboles y poder saltar grandes distancias. En las primeras versiones tal y como lo estás viendo, podemos observar a una criatura bastante esbelta. Pero un modelo compartido por Marcus R. Leto se veía bastante diferente. En mi opinión, se ve bastante similar otra vez a los Legolo. Pero según la descripción de esto, se menciona a este enemigo como una criatura babosa. Y no, no es un insulto. Se refiere a los pequeños moluscos sin concha que nos encontramos por ahí en el patio o el jardín. En cuanto a las armas eliminadas, primero mencionaré la que se supone que utilizaría esta última especie. Rifle de as de partículas. Muy probablemente una primera versión del rifle de as que veríamos hasta Heilo 2. Rifle francotirador Covenant. Era prácticamente lo mismo y lo único que hay es esta captura. Escudo de energía de los élites. Aquellos que vimos en el avance de 1999. La excavadora. Era un arma de cargador giratorio muy similar a la Mauler de Heilo 3. De hecho, muy probablemente esta sea la que inspiró a esa otra. Según los de Bungie, esta arma tenía un apodo que era algo así como arma aburrida. El arma de microondas. Se sostiene al igual que una torreta y emite un efecto de partículas naranja. Pero pues fuera de eso, se desconoce cuál sería el uso. El Gravity Grange. Ejercía un efecto similar al puño de rock de Dartarus. Pero el proyectil se parecía más al del cañón de combustible. Y ahora vayamos con las armas humanas. El subfusil. Tuvo múltiples versiones en el juego. Algunos con el cargador del lado lateral y otras en la parte inferior. Pero la función era la misma. La ametralladora o torreta fue muy publicitada en las primeras versiones. Desde las primeras capturas hasta el avance. El machete supuestamente sería la contraparte humana de la espada de energía. Esta podía ser utilizada por el jefe cuando quisiera. O eso entiendo pues. Había un estuche en la parte trasera de su armadura. Y finalmente tenemos al arpón. La verdad la función de esta sería muy similar al skiewer de Halo Infinite. Es decir, el fin era empalar a tus enemigos. Como bien les mencioné en varias ocasiones al principio. Por allá de 1998. Bungie comenzaría a trabajar en un juego secreto. En una sala aislada dentro del mismo estudio. Al igual que Meat. Halo sería un juego de estrategia. Exclusivos para las PCs y sistemas Mac. De hecho la presentación del juego se llevó a cabo en la Mac World. Y con todo lo que te he mostrado. Y como bien pudiste observar. Cuando todavía seguía siendo un juego de estrategia. Y en tiempo real. La cantidad de vehículos y armas era bastante variado. Evidentemente esto iría cambiando. A medida de que el tono y el género de Combat Evolved. También lo hacía. Pasó a convertirse en un juego de disparos en tercera persona. Y de ahí al juego que todos conocemos. Supuestamente el resultado final de Combat Evolved. El que nosotros conocemos. Fue completado a tan solo 9 meses de la salida del título. Algo que para estándares de hoy en día. Sería imposible. Lo que dio como resultado. Pues todo el material cortado que vimos en este video. Lo más importante es que gracias a los mod. Y nuevamente gracias a los chicos de Dixie. Tendremos mucho de ese contenido cortado. En la versión de PC de la Master Chief Collection. Y no solo contenido de Combat Evolved. Sino también para Halo 2. Y pues tú que opinas amigo. ¿Te hubiese gustado que alguna de estas cosas hubiesen llegado al juego oficial? ¿Tienes algún arma o algún animal o un vehículo con el que te hubiese encantado interactuar? Déjame saberlo ahí abajo en los comentarios. Sin nada más que decir. La IA más evolucionada de la ONI se despide. Deja tu like. Porfi. Black Box fuera. Black Box fuera. Black Box fuera. Black Box fuera. Black Box fuera.